Música Proyectan reactivación del turismo en Parinacota con enfoque de promoción interna. La necesidad de las comunidades indígenas de generar oportunidades de trabajo en sus propios territorios es primordial para evitar que los habitantes abandonen su tierra, cultura y tradiciones para irse a vivir a la ciudad. Bajo esta mirada, la gobernación de Parinacota ha asumido un rol preponderante al considerar la actividad turística como eje de desarrollo sustentable para el territorio e iniciar su proyección en coordinación directa con el gobierno regional, el rol de los emprendedores turísticos y los instrumentos de apoyo disponibles, materia contenida como prioridad en el Consejo Técnico Asesor que preside el gobernador de Parinacota, Mario Salgado. La zona alto andina ofrece una amplia oferta que es necesaria poner en valor atractivos naturales y culturales, comida tradicional, artesanía, agricultura y ganadería ancestrales, ritos locales, trekking, astronomía andina, circuito de termas, además de conocer y compartir con las comunidades presentes en la provincia. Si bien el gobernador Mario Salgado asegura que el impacto a la actividad turística es profundo, señala que es importante visibilizar las herramientas de gobierno disponibles para apoyar el sector como Scorfo, Cercotec, INDAP, Sense y Cernatur, entre otros servicios que permiten financiar emprendimientos turísticos complementado con capacitaciones, instrumentos de reactivación y herramientas de promoción. Por ahora, cuidarnos es fundamental para, en un futuro próximo, reactivar la actividad turística en Parinacota, señaló la autoridad, en tiempos donde el sector deberá reinventarse para integrar las nuevas exigencias en lo relativo al número de personas reunidas y acciones sanitarias que obliga a la pandemia. Llegan hasta aquí las noticias de este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.